Lamento que se haya confirmado por los órganos electorales la pérdida del registro legal del PRD a nivel nacional. Se cierra así un ciclo histórico de la vida de nuestro partido que tanto aportó a la transición democrática de México. Desde el PRD, muchos dirigentes y militantes, mujeres y hombres de todo el territorio nacional han manifestado su disposición para mantener en alto las banderas de lucha que hemos enarbolado por toda la vida. Asimismo, han manifestado tampoco bajar los brazos, sino seguir trabajando en las nuevas circunstancias para levantar un nuevo proyecto partidista, renovado, moderno y abierto a la sociedad, para sumar fuerzas con otros liderazgos y agrupamientos con los que compartimos ideas básicas para servirle a la gente. La emergencia nacional exige a las nuevas generaciones, a las y los jóvenes que encabecen esta nueva hazaña. Hago un sincero reconocimiento a todas y todos los dirigentes nacionales, estatales y municipales, así como a nuestra militancia que se ha mantenido leal para caminar con el PRD. Igualmente agradezco a las mujeres y hombres que nos dieron su confianza y votaron por nosotros el pasado 2 de junio. Los registros estatales del PRD, así lo espero, se pondrían a disposición de este nuevo esfuerzo para construir un proyecto superior. No se pretende que se piense conformar un PRD 2.0, ya que sería un grave error estratégico. Confío en que las direcciones estatales del PRD no entren en una dinámica de disputas internas para ver quién se queda con lo que hasta hoy tenemos como partido. Contribuyamos, pues, a encabezar las causas de la gente y a defender la democracia para evitar que México se deslice en una ruta autoritaria, ya que sería el inicio de una larga pesadilla de contenido dictatorial que podría durar muchos años. En lo que a mí respecta, contribuiré con mis modestos esfuerzos y desde nuevas trincheras para seguir trabajando por una agenda progresista en beneficio de la sociedad y de nuestro país. ¡Viva México! ¡Democracia ya! ¡Patria para todas y todos!